bendiciones, bendiciones nos tiramos para la calle estamos en el 2024 y venimos con más cosas nuevas venimos a buscar a una persona no vidente que va a ser guía turístico de nosotros en este año 2024, él es que nos va a llegar para todos los callejones y todos los bloques porque él no ve y él anda caminando, venga, síganme, síganme denle para acá, denle para acá, venga ya ustedes saben, estos son los callejones que anda el ciego, él anda caminando como que ve por aquí, él no va a dar un tour ahora por todos los callejones y nos va a decir un poco de todo lo que pasó en el 2023 que lo vimos ausente, no lo vimos presente en las redes, no sabemos qué pasó con él parece que tuvo una estafa, parece que tuvo problemas con las redes de él, vamos a ver en este 2024 con qué viene el ciego bendiciones, sigan bien vamos aquí llegando, ¿por dónde que vive el ciego, mi hijo? ¿tú sabes dónde que vive el ciego? ¿para acá? vengan para acá, síganme, síganme, vamos a ver los callejones de dónde el ciego anda yo no sé cómo anda, él lo va, vamos a ver cómo es que él lo anda ciego, ¿dónde que está el ciego? coño, ¿dónde que se mete? usted vive ahí en estos callejones a preguntarle a los muchachos ¿dónde está el ciego? ¿dónde está el ciego? pero ¿dónde está el ciego? pues yo entiendo, él vive allí me dicen que está para acá, para los callejones luego tiene que estar por allá abajo tiene que estar por allá abajo, ¿dónde está el ciego? venga, venga, vamos a ver ¿dónde que día se mete el ciego? ¿dónde que está el ciego? pero estos callejones mierda, pero mira es que estamos a la orilla de los amas pero ciego, dime, mijo yo tengo rato buscándote, manito ¿dónde está el qué? ¿dónde está el ciego? el indio la joven del indio te ve, manito ¿dónde está el ciego? ¿dónde está el ciego? ¿dónde está el ciego? ¿dónde está el ciego? ah tú sabes eso fue al revés fue al revés 34 93, 34 fue que se puso para mí ese año dime, manito ¿dónde estás entrevista y baila? claro, manito yo vine para que tú me enseñes el bloque y me de un tour porque dije que tú sabes todos los callejones y anda así pero tú estás de todos los datos del loco, ¿eh? no, yo ando durísimo tú sabes, daba el pecado en la arena que uno anda porque uno no anda dime tú estaba por allá abajo con unos panas y ya tú sabes vengo en 71 callejones es por todo lo que yo nunca uno anda vamos a dar una vuelta a ver que lo que es, papá vamos a darle vamos a darle pues ya te parles el bloque entonces estamos aquí esperando el ciego se está dando piquete coño, pero ciego ¿y cómo tú sabes dónde está la orilla ahí? no, ¿cómo te explico, Marta? tú sabes que uno tiene el tag ya, porque uno la inteligencia que papá yo le di a una no es para no joder mucho pirulay está por la niña el video pirulay, cuidado cuidado, pirulay no, ese jale tú se llama ah bueno sí, porque él te acaricia y después te mueres yo le puse así jale tú ¿tú me entiendes? ahí, pa' morir aquí sí y si sí Vamos a caminar por los callejones Yo no sé por ti, vamos a ver por donde tú vas a meter Que usted es el guía mío No, no, yo te guío, dale pa' acá Que yo soy ciego, pero me envenenan a pig Y me quedó el cerebro Ahora, sígueme hablando de tu 2023 ¿Qué fue lo que pasó? Que no te vimos sent en las redes Que no te vimos bajando contenido Ni historias, ni ninguna de las redes sociales ¿Qué pasó por ti? No, mío, oye lo que pasa, manito Que a veces uno Le abre el corazón a personas que uno no conoce ¿Tú me entiendes? Le queda mal en la carrera de uno Porque tú sabes que aquí la gente También lo que andas engañando a la gente En la barra, ¿ya ves? Ya Y uno es un chamaquito que se le abre a cualquiera ¿Tú me entiendes? Porque a mí lo que me gusta es la cámara A veces uno trabaja Y no, uno trabaja por dinero Uno trabaja la mamá Ya no le mostro a las personas Que están ciegas como yo Y gente que están descapacitados ¿Tú me entiendes? Que hay que seguir hacia adelante Y tú no tengas tus problemas de salud ¿Me entiendes? Claro Y A veces hay gente que Creen como que Dios no está allá arriba viéndolo todo Y engañan a uno Y como uno es ciego ¿Tú me entiendes? Y trabajé con ese muchacho ahí Y me robó el tito Y me robó el Instagram Y Ha faltado un tono de cosas, manito ¿Tú me entiendes? Y por eso yo me quité las redes Y Adiós Chicos para adelante Con Dios Esperando que Dios me mande una gente buena Para seguir trabajando ¿Me entiendes? Y este 2024 ¿Qué tú tienes? Que viene nuevecito Mayormente yo te caí atrás Porque yo te estaba buscando desde el 2023 Y no te encontraba Ahora acabo de dar contigo ¿Qué tú nos traes este 2024? Que te veo blanquito Te veo limpiecito No, yo siempre ando así limpiecito Files de música ¿Me entiendes? Files de proyectos Como te dije Yo quiero una gente Que Dios me mande una gente Que sea Dios que me lo mande Una gente buena ¿Me entiendes? De corazón abierto Igual que yo Con la misma corazonada Una sola corazonada Que trabajemos juntos Como mi música Como el fluente Porque ya yo soy Un chapaquito popular Porque ya Capricornio me hizo una entrevista Y le metí un millón y pico De él a esa entrevista Y yo ¿Me entiendes? Sí Y ¿Cómo te explico? El talento está Lo que necesita una gente ¿Tú me entiendes? Que quiera trabajar De corazón No atrás de dinero Ni de fama Que yo no ando en fama Lo que te digo Yo estoy haciendo esto Es para que la gente vea Que aunque uno No tenga Dios también diga Que aunque uno no tenga La capacidad de la vida Uno puede seguir Y hacia adelante Por la fe de Dios Claro Claro Eso es un ejemplo De superación La gente tiene que Más o menos Motivarse Personas que tienen Todas sus Todas sus Construcciones De sus ojos Bien Sus manos Sus pies Exacto Y no tengan Invitaciones Claro Mira Marito Ahí hay un hoyo ¿Ahí? Sí ¿Y cómo tú sabes Que hay un hoyo? Porque ya Oye lo que pasa conmigo Cuando yo camino En el barrio Yo camino Con el barrio En la mente O sea Yo dibujo Yo dibujo El barrio En mi mente Yo sé Donde estoy parado Y todo Donde está fulano Donde está fulano La casa que estoy ¿Tú me entiendes? Porque yo antes veía Es ahora que no veo Tengo seis años Ciego Ya ¿Me entiendes? Pero antes yo veía Entonces al yo ver antes El barrio Y todo A veces me aparecen Columnas nuevas ¿Tú me entiendes? Y me dan mis chichones ¿Tú me entiendes? Digo Mierda Está ahí Pero no me vuelve A dar esa Porque ya Que está ahí Pero me han dado Mis cocotazos Ok Y casa que han construido ¿Tú me entiendes? Vainita Entonces yo hago esto aquí Boom Me pego de este lado Vengo para acá Y lo subí Ahí ese murió Ya ¿Está bien? Tú tienes Dibujado ¿Verdad? ¿Y tú has vivido Toda tu vida ¿Tú tienes? Sí Sí Se me han tirado Unos huevos de pollo Que yo me llevo Mi vinagre Y mira la madre De los campos ¿Tú me entiendes? Y le hago un año Dos o tres años Para allá Involucrado Comiendo tranquilo Y cual con el catorche Como la pisa Porque yo lo que estoy Ciego Eso está allá abajo Y hay que darle uso ¿Tú no juegas? No Pero bueno Acá malito No ve como yo voy Voy normal Relajado Porque yo Yo tengo el código En la mano Y en la mente ¿Me entiendes? Ya Claro Eso yo veo Que tú Estás más seguro Que yo aquí Sí Tú más seguro Como tú quieres Como tú quieres callejón Vamos a darle por aquí Aquí hay una soja Que yo me agarro Mira Es para que tú Vaya Mira Le doy para acá Como tú quieres callejón Dale para acá No olvídate Vamos a ver Los callejones Que anda el ciego Por aquí Exactamente Vos Vos El poraco ¿Entiendes? Porque yo tengo el salto En la mano Yo camino ¿Tú me entiendes? Y están pegadas Esa pared de piedra Para acá Para el barrio Enfócame ahí Sí Ya nadie está comprando cemento La están haciendo así La pared ahora Nadie está en cemento Ya Que el cemento está caro Oye Mira mi hermanito ¿Qué es lo que? En este callejón aquí Ya después De las doce De la noche De la una Tú sabes que Dios Se acostó hace rato ¿De las doce De las doce Dios te ha acostado? ¿Me entiendes? Ya cuando van para las doce De las una y media Dios te ha acostado Entonces A veces yo paso por aquí ¿Me entiendes? Porque soy ciego Y lo que hace Es una fila Ya tú sabes Lo que te estoy hablando Es ahí que la ponen Ahí Ya tú sabes De todas maneras Coño Y tú andas Ruling así Eso es bimbolo Y bimbolo no Que has chocado Con ellos Mujeres haciendo Su diligencia Y buscando Su cuarto Aquí en este callejón Coño Pero es un callejón Famoso entonces No Este callejón Yo le puse ¿Cómo te lo pusiste? El callejón De los cueros de pollo Porque a veces Vengo yo chusco Y tú me entiendes En la madrugada Y a veces Como yo camino Medio u al paso Y tú me entiendes Choco con ellos Un cuerecito Y de ti Mierda Digo Pulano Un bárbaro Digo Ciego Yo no acusa O sea que yo no veo Tú lo que tienes Que dame un break No, no Muevese Muevese Porque ya yo Yo choqué Dame un break Para ver Para qué Pues dame un break Muevese 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 Tengo que moverlo Porque su cuarto No pago ver Claro Entonces sale ese Y viene otra Sale ese Y viene otra Coño Pero aquí es una vaina El callejón De los cueros de pollo Dice que este aquí Vamos a seguir caminando A ver A ver los callejones Del ciego Los pibes Pues bien hermanito Tú sabes yo Sabes que ya uno Influencia en las redes Y todo Pero yo creo que la mujer Que me Me trabaja de corazón Ya Para uno poder O el objetivo Los lados Los hermanos Y qué tipo de contenido Tú traes para este año Nuevo Tengo unos 24 Tengo mucho 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 contenido bueno Mucho Mucho Las redes tuyas ¿Verdad? No será ahí Para que yo vayan siguiéndote Eh Estamos en las redes Tú me estabas diciendo Como el ciego Que más ve oficial Exactamente Ahora mi mito Como estamos trabajando Una nueva plataforma Porque la otra plataforma Me la robaron Como te estaba explicando Ok Tú perdiste todo Todo lo que son Tus redes Exactamente Este Y el número De teléfono Eso lo voy a poner ahí En la descripción Escrito ahí Para que ustedes lo sigan Exactamente Ya 829 841 86 54 Y es de claro Para que la mujer Me ponga mis recalios Oye mi amigo Vamos a hacerlo aquí Güey Dime a ver Vamos a hacerlo aquí Tú le estás llegando Yo te estoy metiendo Por el forno A calones No yo veo que tú Andas en todas estas calles Exactamente Como que el patio De tu casa Yo aquí no puedo roncar O sea que si le ronqué Esos calones Esto estoy viendo aquí Que el que revaló aquí Se le granó A ver si yo vengo bajando La una La dos ¿Me entiendes? La tres Tú sabes Chucky Que si rebalea ahí Tú sabes que es la orilla de Dios Que va a llegar Dame un bailado para allá Estamos aquí Al ladito de los amas Para que estés claro Entonces usted no le ronco a eso ¿Me entiendes? Como que no me puede roncar Que el ronco se la bebió Me está bueno No manito Yo le agradezco a Dios Que yo No le he dado ¿Me entiendes? Importancia a esto Dios me ha dado La inteligencia Y la sabiduría Ya Porque así ciego yo friego Yo cocino Yo lavo Yo trapeo Ok Y tú te atiendes Todas las cosas tuyas personales Tú las haces tú Claro manito Y la mujer la parte En 14 como la pizza De gratis De gratis Más que te llame Estoy aquí yo freio Más que te llame Tú me entiendes Que yo le freno Yo le freno allá Porque yo soy un malcriado Oye chupón Una madre ciego Oye Oh mi hermano Yo me he ido para la Romana Para Barahona Para Iguéi A Cresos con el pollo Ah Pero claro Porque uno tiene que ir Hacia la de ti Pero ven acá Yo me he ido lejísimo Para allá Y digo Espérame en la parada Eh Que te voy a frenar allá Ok Te preocupate Pero tenemos un hotel cerca Para nosotros Y le hago su trabajo ¿Tú me entiendes? Oye Pero aquí tú estás ready Con todos estos calones Porque ya aquí está El Chulor de Agosta Gorda Sí Tú te mantienes ready Subiendo todos estos calones Aquí andando todos estos callejones Sí, sí manito Porque me mantengo en los callejones Al no ver ¿Tú me entiendes? Claro Fácilmente ando en la calle Y lo que me puede Un vehículo averiar Yo lo que ando en mi barrio Tú me entiendes Para allí y para acá Aquí nadie se mete conmigo Porque yo tan claro Que antes yo la ponía de verdad Ok Tú tienes tu respeto aquí implantado Claro Porque Lo que tú siembras Eso de cosecha Entonces yo tan claro Que yo no andaba en eso antes Yo le metí a su peñonazo A cualquiera A su cachazo ¿Me entiendes? Su machetazo al segundo No le dije que al minuto No al segundo De una vez está mochado Sin hablar mucho Y hablamos ahora Ya Entonces ya ellos saben Que yo soy un chamaquito ¿Tú me entiendes? Plante el respeto ¿Me entiendes? Y Resolvía cuando me hacían bobo Pero en Navidad Daba problemas de verdad No dije que relajando Dije que tal estuve Ni muñequito Ni fin y así fe Ni nada de eso Eso Vengo ahora Y peleamos feo Entonces pues yo Lo que me cuidan Cuidado Hay un motor ¿Tú me entiendes? Hay palomos Que llenan de odio con uno Porque uno es blanquito Tiene sus dos tatuajes Entonces Le pasa un prelado a uno Con la mujer Y la mujer se queda Mirando a uno ¿No entiendes? Y se rebosan Porque dice Coño por el El ciego Dique que hubo El ciego El ciego está todo Ya El ciego Lo que hace Es que le miran Le miran la cara A la mujer Y no peco ya Porque se quedan En vez de esa pan de uno Ya Parece que la percha De ellos Como que no la están ¿Me entiendes? Están saliendo arrugados Concho Pero mayormente Tú tienes mucho Que darle a tu público Porque mayormente Tú Te dejaste mayormente Como manipulado Todo lo tuyo Tú no tuviste más Conocimiento de nadie Que te asesorara Exactamente Manito Cada vez que tú Oye Cada vez que tú Me saltas Con esa Con esa Con esa Con esa Vaina Con esa Vaina Yo lo que me siento Tú me entiendes Hasta que se me va Como Como ¿Me entiendes? Como hasta el habla Y de todo Porque yo estaba llegando ¿Me entiendes? Yo tenía 60 mil y pico De seguidores En ti y todo En Instagram Tenía casi 15 mil y pico Que lo subí De cero ¿Me entiendes? Y mi oportunidad Estaba ya ahí Ya yo estaba logrando El objetivo que quería Que era llegar De a los focals A los focals Estaba viendo mi trabajo ¿Me entiendes? Doctor Natra Y tú me entiendes Esa gente del medio Que Iba escalando Y que te den La cabina en cada Exacto Luis Chico Sandy ¿Me entiendes? Entonces esa gente Estaban viendo el trabajo Mio porque ellos Lo chequeaban Incluso Varios de ellos Llegan a comentar ¿Me entiendes? Sigue trabajando Sigue trabajando O sea Ellos me tiran el ojo arriba Ellos me tiran el ojo Entonces este individuo Que me voy a reservar El nombre ¿Me entiendes? No, no es mejor ya Porque mayormente Estamos en el 2024 Exacto Todo lo que se quedó El año pasado Se quedó el año pasado Y si vamos a trabajar Diferente con Dios No tenemos que extraer Nada de eso De para acá Exactamente Subieron Y varias gente Supieron lo que pasó Porque ellos me tiraban Ah, pues ven la mierda Que es palomo Que es esto Que es lo otro Entonces es que me estaban Mandando mano de ayuda De para allá afuera Y el loco se la estaba Robando El tipo Ok, ok Y tú recibías tu ayuda Para tu pinta Para tu baña Exacto Claro Para mi flow Mi cartón de huevo Mi libra de arroz ¿Me entiendes? Claro Yo siempre tenía Unos cartones de huevo Mi cartón de huevo Mi que sacándome La lengua Esos huevos Ya Y yo en la mañanita Papá, otro huevo Sancuchado Dos panes ¿Tú me entiendes? No, claro A uno mantén Exacto Barriga llena Corazón contento Y piensa mejor Más como menos piensa Dice Claro Barriga llena Corazón contento Y en tripop A megacentro Ya tú sabes Porque es lo que te digo Ya ustedes saben Síganlo Síganlo en todas Las redes sociales Como El Ciego Que más ve oficial Síganlo en toda En TikTok En Instagram Vamos a apoyarlos Vamos a ayudarlos En este 2024 Que él siga logrando Sus metas Sus sueños Amén Todo lo que él desea Él lo va a lograr Con la gloria de Dios Y porque está puesto Y va a dar mucho trabajo Va a dar mucho contenido Entonces Nosotros vamos a estar Frenando los bloques Buscando los muchachos Que quieren trabajar Están trabajando Y no reciben Una ayuda Una orientación A esos nuevos talentos También vamos a estar Frenando allá Para que rompan Parle instrumental Ah sí Hablando de Hablando de instrumental Yo también le meto Uy Tú eres Que tú eres completo Yo soy artista Es mío Pero ahí es que yo Tengo todos los cuartos Ahí es que Yo porque no Frenaba el movimiento Paralelo Allá Si no Vamos a irme Hacer muchachos Ya Usado como el loco De rechazo Ah bueno Más adelante Lo vamos a poner A rapear Para que rompa Para el instrumental A ver como La rompe También Quédense ahí Sigan Compartan Y comenten Yo te iba a soltar Una vaina Ah pues tú Quieres soltarla Ahora mismo Vamos a soltar Una vaina Para que ellos Una primita Para que ellos Llevan que no es mentira Que uno no anda Con pistola y juguete Ya Mágui ahí de él Rompa Óyeme 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 Que lo voy a hacer Con pita Ah que lo voy a hacer Tú mismo la pita Si yo hago la pita Yo voy Yo ando decidido Óyeme Óyeme Me mudé cerca De la discoteca No me mudé lejos Y desde que entro Saliendo los cangrejos Me mudé cerca De la discoteca No me mudé lejos Y desde que entro Saliendo los cangrejos Es verdad Porque Llego el chico 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 ¿Y quién anda por ahí? Papá gata 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 Gata, 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 papá, papá, gata, 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 gata. Espérate, que ahora que veo lo bueno. Llegó el ciclón Yol Yol y no cualquiera. Mi casa está muere, me siguen tirando de afuera. Si tú eres mejor que yo, porque tú te alteres, que mi flow es capital y el tuyo es capital. Si tu mujer se meneja a mí, le regalo una nevera. Se ando con la mojita y llegan ya en la cartera. Si te llueve la vetera y te quedaste en gavetera. Es que tú eres segunda pana, yo soy primera. Los fines de semana ya tú sabes, nueva era. Y gatito con la patrilla es que a mí me altera. Ñe, Ñe, a mí me dio pa' ver. Ya tú sabes lo que es lo que es que me ha beso. ¿A quién tú le has pasado código? Yo veo que tú tienes muchos códigos. Los tigres bajan al Bajo Mundo, yo sé que los tigres bajan a capear código. ¿A cuál artista tú le has pasado su código? Oye, mi amigo, en verdad, en verdad, eh... Tibigún, oye, mi amigo, una vaina que pasa entre yo y Tibigún. Tibigún me dijo a mí. Ciego. Manta, porque ellos están claros de locos. Eh, ciego. Eh, mándame ahí un video pa' subir lo que sé yo qué, pa' potear lo que sé yo qué en mis redes, por Instagram. Ya. Digo, yo tato, me subo arriba de mi casa, le pongo un candado. Brevin, brevin, una vaina. Y digo, yo dale a este. Eh... Anoche me robí a tu mujer y me regaló los panties. Eh, Sanky Panky. Ella te cobra a ti y a mí me lo da de gratis. Eh, Sanky Panky. Ah, pues tú sabes que él pegó un tema ahora. Digo, frenamos en el como sin panties. Frenamos en el party sin panties. ¿Me entiendes? Digo, mierda, pero me cogió el panties. Digo, me le robó el panties a la mujer. ¿Me entiendes? Digo, yo, pero así no. Porque son gente que van brechando a uno. ¿Tú me entiendes? No, porque yo estoy claro que los códigos nacen en el bajo mundo. Exacto. Los códigos nacen en la favela. Entonces, mayormente los tigres, cuando se están en parte del código, frenan a la favela. No, exacto. Que yo soy ciego, mío. Que soy ciego y siempre paro, ¿tú me entiendes? Fluyendo, ¿me entiendes? Siempre paro fluyendo, Iván. Y los códigos míos son psicopatas bomba. Esa jaracada nota, jaracada nota, esa jaracada nota, jaracada nota, esa jaracada nota, esa jaracada nota, ta, 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 ta. ¿Me entiendes? Esa jaracada nota nunca en cero la nota, que yo si la chichara cien por ciento se nota, a las mujeres de ustedes les doy tin gotas. Yo no veo indios, no me hable de gotas. ¿Me está entendiendo? Que son vainas picantes de verdad. Ya. Entonces, yo lo que voy a ganar el quintado, ¿tú me entiendes? Metiéndole gancho a uno, pa' que unos bosquitos y pan. Pa' que caiga y robarte los buenos. Exacto. Dale un consejo a toda esa juventud que quiere lograr su sueño, que quiere echar pa'lante, que tiene un deseo de superarse como tú y que quizá no encuentre la forma de comenzar a luchar por esos sueños. Óyeme a mí. Óyeme a mí. Óyeme a mí. Óyeme a mí y vean ustedes que yo no veo. Óyeme a mí. Uno no se puede detener. ¿Por qué? Porque yo he pasado muchas cosas. Así estando ciego. Después que yo he quedado ciego, yo me he metido en depresión. ¿Tú me entiendes? He pasado un sin número de cosas. ¿Qué digo, Dios mío? Pero ¿y qué es lo que? Usted está durmiendo, ¿eh? Usted no ha despertado, ¿eh? De ese sueño. Póngame lo mío ya, porque yo me le estoy jingando a usted y se lo estoy pidiendo. ¿Tú quieres lograrlo? Sigue pa'lante. No te detengas. Por más gente que te diga, no, que tú no vas a llegar, no, que esto, que la familia, que te quitó el primo, que te quitó el pana, que te roban, porque a mí me roban mis redes y mis vainas y yo sigo pa'lante. ¿Está entendiendo? Gracias a Dios que te tocó a ti para que el fútbol me frene. ¿Por qué? Porque yo se lo estoy pidiendo. Digo, Dios, yo no me voy a detener, voy a seguir pa'lante. Siendo ciego, él siguió hacia adelante. ¿Tú me entiendes? Oye, si lo vas a lograr, tú lo vas a lograr, porque si tú estás vivo es por algo. Porque todo el que está en esta tierra está vivo es por un propósito, porque Dios no hace vaina a los locos. Y si usted no se ha muerto, siga pa'lante que lo va a lograr. Pues ya ustedes saben, suscríbete, dale like, comparte. Bendiciones, no estamos en la cueva, estamos en las favelas y vamos para las favelas a buscar los talentos que en verdad están aplicados. No, el dique, el dique es siri, el dique es siri. Ya ustedes saben. Ok. Yo lo que veo que en el barrio tuyo tú eres querido, porque tú estás estando bien todos los callejones con nosotros. Sí, sí, gracias a los de a papá Dios que en mi barrio me han apoyado, un motor ahí me lo quitan pa' que yo pase, ¿me entiendes? Hay una silla, cuidado, ciego, una silla, ¿me entiendes? Principalmente en este callejón como en todos los otros. ¿me entiendes? ¿Pero cómo tú sabes que yo estoy aquí? Pídenle una bullita a ver si están aquí contigo. Vamos, vamos una bullita ahí al chiego. ¿Está querido? Ya tú puedes saber, tú me entiendes bien. ¿Se sienta en armonía? No, que desde que me pegue un puerco que le voy a matar pa' todito. Eso es San Cocho por Pila. Pues ya ustedes saben, ten pendientes con este contenido y con todos los que vienen a trabajar al chiego este año 2019. Amén, amén, bendiciones, bendiciones. Amén, Amén.